10 de mayo es ya una tradición, una cultura generalizada en nuestro país, Día de la Madre. Quiero felicitar a todas las mujeres madres en nuestra patria, porque ellas son un baluarte. De ellas depende muchísimas veces la primera experiencia que necesita el ser humano del amor. Y ustedes lo expresan con una naturaleza, con una ternura, con una calidad humana, que es indudablemente el punto de arranque para que todo ser humano que teniendo a su madre pueda también aprender a amar a los demás y respetarlos. Por eso las felicito y le pido a Dios nuestro Padre las siga bendiciendo, las siga acompañando, porque sabemos que en la sociedad actual hay muchas situaciones difíciles para las madres solteras, para las madres que quedan viudas, para las madres aún contiendiendo a su esposo por la falta de empleo, que a veces tienen muchas dificultades para sobrevivir, para llevar una vida digna. Y sin embargo, siempre lo dan primero por sus hijos. Que el Señor les bendiga y felicidades. Gracias.